Y buenas noches y bienvenidos a otro programa más. ¿Qué tal Axel Casas? ¿Qué tal Ramón? ¿Hola? Bueno, alguien me escuchará en el otro lado de la red. Hoy de parloteo. Hoy no vamos a hablar más que de parloteo. El tutti frutti de los programas. El tutti frutti. ¿Os gustaba el sabor tutti frutti? No. Ni la fruta, solo me gustaba cuando era fruta. Ni mezclada con postre, ni con chocolates, ni con pasteles, ni mezcladas con nada más. La fruta era fruta. ¿Pero este programa de qué va, Ramón? Es tutti frutti. Va de todo. Va de tu cara así poniendo cara estreñido. Te voy a lanzar preguntas, Álex, y tú vas a contestar. Preguntas de tipo trascendental, de la vida. Correcto. Para que hagas balance de cómo eras antes y cómo eres ahora. Me gusta. Es un mierda, que soy un mierda ahora. No, hombre, no. No eres un mierda. Es un tío que vale. Bueno, venga, va. Vamos a lanzar la primera pregunta, ¿no? La que nos has dicho antes. Venga, sí. ¿Cuándo te diste cuenta? Ojo, para vosotros también, los que estáis escuchando esto. ¿Cuándo te diste cuenta que te estabas haciendo mayor? ¿Cuándo nos dimos cuenta de que nos estábamos haciendo mayores? Exacto. Esto fue hace mucho, por romper. Yo, el otro día... A ver, yo creo que a mí me pasó que cuando tenías ahí 20 años y cuando... O sea, yo creo que lo chungo de todo esto es que no hay un momento en el que te das cuenta de que de repente te has hecho mayor, sino que hay un momento en el que te das cuenta de que te habías hecho mayor. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, que es un poco... También mi sensación es de que nunca te das cuenta de que te has hecho mayor. Porque mentalmente yo me parece que estoy en los 18 años de pensar que la gente es mayor. No sé cómo explicarlo. No te da la sensación de que cuando sigues viendo películas y ves a tus actores te siguen pareciendo mayores. Igual son más jóvenes que tú. Por ejemplo, tú ves Robocop y ves a Joe Morton o a Peter Weller haciendo de Robocop. Y el tío este hizo Robocop cuando tenía 30 y pico o 38 o 35 o 20 y no sé cuántos. Y eres mayor que él. Sin embargo, a ti, viendo películas, te parece que Peter Weller haciendo de Robocop es mayor que tú. A mí, ¿sabes cuándo me pasó? Cuando me di cuenta que había cumplido más años que Homer Simpson. Ahí dije, hostias. Hostias. Que yo soy mayor que Homer Simpson. Y es un dibujo animado, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Homer? ¿30? Eso es. No. No, 38 o 40 o algo así. ¿Y el tiempo en los Simpsons cómo va? No, no, no envejecen, ¿eh? En tiempo ya Homer Simpson ya debería haber muerto hace mucho ya. Bueno, pero suponiendo que cada capítulo sea un día. O sea, evoluciona. Maggie sigue siendo un bebé. Claro, pero es que eso es una mentira. Eso están anclados en el tiempo. Están estancados. Sin embargo, en el mundo de los Simpsons evoluciona informática. La gente ahora tiene móvil. Cuando empezó no había móviles, pero ahora los tienen, ¿sabes? Si los Simpsons se hacen viejos, acaba la serie. No se pueden hacer viejos. Esa es la crónica a los Simpsons. Claro. O sea, ¿tú crees que no lo habrán dicho? Porque es que hasta Super López se ha hecho viejo. Sí, tiene canas. Una pesada tiene canas. Sí, sí. ¿Por qué Matt Groening no evoluciona a sus personajes? Por una cuestión de lo que te digo, de que no le interesa. Yo creo que también ahí está el chiste un poco. Claro. Se ríe de sí mismo también, ¿eh? Pero ahora os hago una pregunta a los dos, y esto es verdad, ¿eh? O sea, es decir que es interesante y es... Nosotros ahora tenemos nuestros cuarenta y pico años. Sí. Entonces, a nuestros padres o gente que anteriormente hemos visto de... No era como nosotros, ¿no? No. Cuando teníamos tu edad... Yo me acuerdo cuando mis padres tenían treinta años. Que me tuvieron a mí con veintiún años, Ramón. A mí también con veintiuno. A mí también con veintiuno. Me acuerdo cuando mis padres tenían treinta años. Y ahora yo rondo los cuarenta y cinco. El otro día hablé con mi madre creyendo, creyendo que cuando... Creyendo que cuando mis padres eran jóvenes era fácil conseguir una vivienda o había trabajo o... Y no me lo pintó tan bonito, ¿eh? Me empezó a decir miserias. No era tan fácil. No era tan fácil. Sí que es verdad que había... O sea, en comparación con la época actual, el acceso a la vivienda era bastante mejor. Te pedían mil cosas, ¿eh? Parece, parecía. Pero te pedían mil cosas y no era tan fácil. Pero lo que pasa es que yo creo que ahora es un momento muy chungo. Sí. Ahora es más chungo. Hay mil fórmulas más. Pero antes... Tu casa la tienes comprada, ¿no? Sí. Ramón, Ramón, perdona un momento. Se oye retardo. ¿Cómo que se oye retardo? ¿Se oye retardo? No, se oye eco. Le oigo a Gorka y se oye eco. Creo que es por tus altavoces, Ramón. Que tienes la mala manía de no ponerte auriculares y se le oye a Gorka duplicado. Ah, bueno. Yo no me oigo. Yo hoy no oigo. Me oigo bien, pero estoy sensualizado, ¿no? Hola. Ahora ya no. Hola. Ahora ya no. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Hola? ¿Hola? No, a ver. Igual no es que se oiga retardo. Igual es que te estás haciendo viejo. A ver, yo es que flipo porque sí que es verdad lo que dices tú, que antes, tener 40 años, antes, era como una cosa totalmente diferente. O sea, nosotros tenemos 40 y pico, pero seguimos teniendo las mismas aficiones que cuando teníamos 18-20. Es decir, dibujos animados, series o de lo que sea, incluso nuestra forma de ocio. También tenemos, estamos viviendo una época de la información que lo tenemos todo a un clic, ¿sabes? Es mucho más fácil conseguir información ahora que antes. Entonces, todo lo tenemos a la carta. Y en el futuro, los que tengan dentro de 40 años, 40 años, lo tendrán todo mucho más fácil también a un dedo. Seguro. A mí me pasa una cosa y es cuando yo tenía, yo qué sé, 20 o menos y vivía con mis padres, llegaba el fin de semana el viernes y salía. El sábado salía y era como salir de fiesta por ahí, no sé qué. Y yo, mi madre se quedaba en casa, viendo la tele en el sofá. Yo le decía, no tienes ganas de salir un sábado, ¿cómo te puedes quedar un sábado en casa? O sea, era algo impensable para mí. Me decía, no, bueno, no, ya cuando te haces mayor no te apetece. Y ahora yo estoy en ese punto, que llega un sábado por la noche y pienso en salir y digo, qué pereza, qué pereza. No me apetece nada salir. Yo por mi trabajo sí que tengo que salir los sábados a la noche a veces a trabajar, pero si es de ocio, digo, qué pereza, chaval. A las 11 estoy en la cama ya y el domingo a las 9 de la mañana ya estoy como una rosa por ahí. Y yo pienso, antes yo... Ya, pero igual tenías, no sé, igual yo porque también, quiero decir que después de trabajar toda la semana, lo que te apetece es cambiar el ritmo, ¿sabes? Igual es eso. No, es una cuestión de que ya no me motiva a salir de fiesta por la noche los sábados. A ver, yo creo que no tenemos la misma capacidad de recuperación. Igual tú, Gorka, porque trabajas de noche y estás por ahí haciendo tal, pero yo salgo un día a las 4 y estoy dos días mal, ¿eh? Pero no abuséis, la vida es equilibrio. La vida es equilibrio. No, no, si no es una cuestión de abusar. No, es una cuestión de que ya lo que dice Ramón. Yo los días que me toca ir a trabajar, a pinchar y hasta las 6 de la mañana acabas y dices... Igual es que yo soy bastante especial porque yo no tengo un horario fijo y tengo mucho cambio de turno. Y trabajo de noches, trabajo de noches, tardes, mañanas. Nunca le acostumbro al cuerpo, por eso moriré pronto, a tener un biorritmo normal. Entonces... ¿Y eso no se pasa a facturar algunas cosas? Eso también tiene otro lado, que es que llego a casa y duermo y no me pongo despertador. Entonces, lo que he perdido es vida social. Yo no tengo vida social porque lo paso durmiendo. Porque recupero. Estoy todo el día recuperando, 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 recuperando. Pero eso es mi vida, es la que he elegido. Entonces, no, no... Aquí, el Batman de la vida, ¿sabes? Tío, claro. Tienes que descansar, si no estaría... Si no moriría. Yo tengo que decir que he cambiado ahora un poco también lo de... O sea, un poco el rollo este. Y pese a que, al final, el no tener que ir a un trabajo o el no tener un horario, ¿no? Para poder salir a la mañana y tal, como antes, te hace que puedas decir, oye, un día de repente hoy me quedo hasta las 2 de la mañana. O hoy me quedo hasta las 3, pues leyendo, viendo una película o lo que sea. O sea, pero sí que es verdad que... Y esto es un poco de... Cuando hablábamos de cuándo te habías convertido en una persona mayor. Que bueno, no te pasa a ti, Gorka, pero a mí sí. Y es que siempre te levantas a la mañana por la mañana. A las 9. Sí, sí, sí. Clavao. Sábados, domingos, la hora que sea. Clavao. Y no te duermes. No, a mí no me pasa eso porque hoy me he despertado a las 2. 2.30. 14.30 era. Yo eso hace muchísimo... O sea, te puedo decir que no me acuerdo. De cuándo fue la última vez que dormí más que las 10. O así, ¿sabes? De un día de plan de venga, me quedo en la cama. ¿Sabes? Pero de bueno, luego puedes echarte igual una sestecita por ahí, lo que sea y tal. Pero de normal es como el hecho ese de levantarte. Yo creo que es un poco de que te estás haciendo mayor ya. Sí, sí, sí. Luego hay una cosa que yo estoy contigo, Ramón. Que la mentalidad la tienes de 20 añero. Pero el cuerpo ya no te sigue. Y dices, hostia, cada vez más achaquitos, que son tonterías, pero cada vez más visitas a los médicos y cada vez más hay esto de aquí, hay esto de allá, hay que las cosas ya me caen mal al estómago, hay cuidado que tal. Y antes era como, me la pelaba todo. O sea, hacías unas salvajadas. Ahora ya no. Totalmente. Antes no llegabas a los límites tanto, entonces, a no ser que abusases, pero llegar al límite de tu cuerpo, de tu capacidad, lo hacías menos. Hoy en día igual me tomo un colocado con galletas por la noche antes de dormir y me sienta como el culo. Porque igual ya soy más intolerante a la lactosa o esas galletas que te estás tomando son horribles para hacer la digestión. Bueno, entonces ya evitas esas... Joder, y leche con galletas. O sea, no hay nada mejor que la leche con galletas. Y es lo que dices tú. Bueno, era, era, ahora ya no. Me lo puedo hacer, lo puedo seguir tomando, obviamente, menos galletas y menos leche y no hacerlo antes de irme a dormir. Porque si no... Ya, ya. Pero cuando tenía 16 años yo me tomaba la ristra entera. Sí, sí. Yo creo, yo ristra, o sea, era como que te cogías el... Empezabas con... Las 32 galletas. Las 32 galletas con un vaso de leche con colacao o con café. Eso ahora te deja reventado. Te deja reventado al día siguiente. Ahora haces eso y... Te vas a otro barrio. Aparte que no llegas a terminártelo. No, no, no. Yo creo que eso, a nivel de, también lo mismo, a nivel de beber y todas esas cosas también, yo creo que pasa... Yo ahora ya no veo y tal, pero sí que es verdad que las resacas y todas estas cosas y todo eso, ahora sienta como mucho peor. Yo creo que llega un momento en el cuerpo que no te das cuenta en el momento que llega, pero que poco a poco que van llegando como que dice esos achaques, ¿no? Poco. Pero, y esto sí que es verdad, que yo lo he notado. ¿No os notáis que a nivel mental estáis como mucho mejor que cuando teníais antes 20 años? ¿Como las ideas más ordenadas? Correcto. Como... No. Bien. Yo sí. No sé. Ahora hay más miedos, hay más ansiedades y más... ¿No? Sí, 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 sí. Hay muchísimo más, pero digo nosotros, en general, tú miras a tu yo con de 27 años y era un pringado. Mira, yo te digo una cosa, a nivel muy personal, a nivel mío, yo creo que soy consciente de cuándo ha sido mi mejor momento y ya lo he pasado. ¿Qué dices? Sí. Puedes tener otro resurgimiento. No, 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 no. No, 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 no. Cuando tenía 30 años era como mi momento top, a todos los niveles, ¿eh? A nivel de energía, a nivel de ganas, a nivel de que me pasaban cosas, a nivel de... Y ya lo he pasado. Igual es porque estás pasando ahora un momento bajo o... Correcto. Toda mi vida es baja, Gorka. No están alineadas los astros. Nunca digas nunca. Fue, Gorka, fue a los 30. Y a los 31 ya... Se acabó. Lo aprovechó todo en ese momento, lo hizo todo. No, pero sí que es verdad que yo me cuido mucho más que antes, a nivel dieta, a nivel... Yo no tengo vicios, yo no fumo, nunca he fumado, yo no bebo alcohol, no me gusta tampoco, no tomo nada, o sea, tengo una vida activa, hago deporte, voy a nadar cada día o al gimnasio o a caminar. Tengo una vida más sana que nunca, pero veo que no es suficiente para que el cuerpo, aún ya sí, no es el que era, sabes, que hay esta rodilla, que hay las lumbares, que llevo muchas horas de pie, que hay que no sé qué, y dices, joder... Los achaques de todo. Los achaques, eso es. Antes no me cuidaba nada, me daba todo igual, hacía de todo y estaba de puta madre. Todo lo que estás hablando es a nivel físico, yo te estoy hablando a nivel mental. Sí, pero el nivel físico te afecta a nivel mental, a mí por lo menos. A ti te puede afectar más o menos, pero yo a nivel mental, es decir, yo a nivel de ideas y a nivel de experiencia y a nivel de las cosas que hago, yo estoy muchísimo mejor que hace dos días, ¿sabes? Es decir, no sé cómo decirte lo... O sea, cada día mejor. Bueno, pues qué suerte. Experiencia. Hombre, siempre hay que tener las ideas claras y siempre hay que tener algo que hacer. O alguna pasión. O tienes que tirar para adelante. No te puedes estancar. Sé que no tenemos 19 años y siempre hay algo que hacer por eso. Si tienes un plan, siempre para adelante. Siempre te vas a sentir mucho mejor. Hombre, otra cosa no, Gorka, pero tú ya sabes que yo cosas que hacer... No, eso sí, sí. Cosas que hacer... Bueno, esto no es lo que puedes decir. Siempre tenéis cosas que hacer y hacéis cosas maravillosas, también hay que decirlo. Esto hay que quitar la pena. Hay que quitar la pena y hay que empezar a hablar, o sea, a cambiar el tema. ¿Por qué? Es que para mí, este tema que habéis propuesto, para mí es un tema triste. A mí no me gusta hablar de esto. No me mola. No me mola nada. Bueno. No quería hablar de este tema. Vamos a hablar de la impotencia. Os he evitado a toda costa hablar de este puto tema y os he propuesto, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro, mía, este tema, nada. No, a la pena. Viejos. No me gusta. Viejos. Solo era un ejemplo. Iba a contar yo un ejemplo concreto. No, no, no. No, no, no. No me gusta. Concreto. No hace falta aquí hablar de las penas. Yo, mira, antes era la hostia, ahora me duele la rodilla y no puedo pisar el embrague. Pues, pues, ¿qué quieres? Pues, pues, ¿qué quieres? Yo he subido el azúcar, no sé qué, me han prohibido esto. Justo hoy me han dicho que voy a morir. Pues, pues, el otro día fui de sidrería, que antes yo a la sidrería, pues, bueno, siempre me han gustado. 40 euros que te han follado, ¿no? 40 euros que te han follado, ¿no? Por esa mierda. Y más, y más, repetí chuleta. Están locos. Están loquísimos. Pero bueno, teníamos un bote anterior y no nos costó, pagamos menos. Pero aún así, es caro. Pero a la hora de beber, antes yo, venga, venga, choch, y venga, y otra sidra. Y, claro, es refil. Las sidrerías aquí, estás bebiendo de la barrica cada vez que quieras. Y no hay límite. Y me agarraba unos ciegos y tal. Pero esta vez siempre voy a estos sitios frenando. Si voy a cenar por ahí, siempre voy frenando. Claro. La experiencia. Frena porque sé que dentro de dos horas voy a estar de esta manera o de la otra. o mañana voy a estar de esta manera. Siempre estás mirando. Ya no te pilla el toro. Claro. Ya no me va a pillar el toro. Ya no te pilla el toro. Estoy maduro ya. Y me lo paso muy bien. No hace falta que... A la mierda. No. A la mierda ya no digo. Ya sé que tengo que frenar aquí y parar aquí para que luego no esté mal. Y ya está. Claro. Y de esa manera estoy maduro y estoy orgulloso de eso también. Eso es. Eso es. Eso es lo que te os decía. Que yo creo que hay una cosa guay de que puedes estar pensando. Que quizás no tienes la energía o para hacer deporte o para hacer lo que sea y tal que tienes con 20 años o las ganas de hacer cosas. Pero yo también, o sea, es decir, siempre pienso en el pasado y siempre pienso que los días antes duraban más. Porque parecía que hacías más cosas, ¿no? Ahora se pasan los días, las estaciones. Es como que ahora el año tiene como cuatro momentos y vas de uno a otro. O sea, pasas de navidades a carnavales a semana santa a verano y otra vez navidades, ¿sabes? Y es como que pasas de un hito a otro. Sí. Y todo eso yo lo noto. Pero pensándolo bien es un poco lo que dice Gorka. Es decir, creo que tenemos también como mucha experiencia en las cosas y eso nos ayuda. ¿No os acordáis de la película esa que había que se llamaba Click? Del tío este que tenía el mando de instancia. Adam Sandler. Adam Sandler, sí. Y Christopher Walken. Eso es. Que el tío al final va ahí y al final se pierde como toda su vida, ¿no? Es decir, por... Por el autoavance. Por el autoavance. Porque quería ponerse en automático, sí. Eso es. Yo creo que es bueno pensar que en el pasado pues tal, pero también es bueno pensar de que ahora mismo, joder, somos la polla. Es decir, somos la puta polla. No, no. Vale, bien. Si, si, si. Yo quiero pasar de lo que ha dicho Alex. De nos queremos morir, de nos vamos a morir aquí. Ah, no. No nos vamos a morir. O sea, vamos a ir a todo. Eres mejor persona ahora que... Bueno, mejor persona. Totalmente. Totalmente. Yo lo creo, ¿eh? Creo que la experiencia, los años y ya no solamente en eso, sino en algunas otras las cosas también, te hacen ver, como has dicho tú, lo que quieres y lo que no quieres. Y ya no pierdes el tiempo con lo que no quieres. Claro, exacto. Ahí es donde voy. A mí me pasa con las pelis. ¿No os pasa ahora que antes nos comíamos todas las pelis malas por ahí? Y ahora las pelis dices, no, mira, esto no me lo voy a comer. O sea, si veis que una peli va a ser mala. Bueno. Bueno. Si lo que buscas es una peli mala, que es mi caso, sí. Claro. Yo lo que no quiero son las buenas, las que a todo el mundo le interesan. Eso es lo que no quiero. No, pero me refiero a... Joder. Antes... Bueno, igual me pasa solo a mí, pero antes yo veía todo. Me veía todo. Y ahora, si en cuanto veo ya que la peli sé por dónde va a ir, la digo, mira... ¿Sabes a mí lo que me pasa? Antes me veía todo. Y ahora me veo lo que solo me gusta ver, lo de siempre. ¿Me veo una peli nueva? No, prefiero ver Muertos de Risa, que la he visto 60 veces. Pues 61. Me pasa eso. No tengo tanto interés en descubrir lo que viene, sino con lo que ya hay, me parece suficiente ya. O sea, y me veo las películas un montón de veces en vez de ver películas nuevas. Porque me da pereza. Te satura el mercado de... Va todo tan rápido y va todo con un rollo que me parece tan de mierda ahora, que es como... Yo creo que lo bueno ya está hecho. Se hacen muy pocas cosas buenas, en mi opinión, ¿eh? Es como una fábrica de hacer donuts, tío. Es el mismo tipo de película, con el mismo tipo de actores, con el mismo tipo de... Las mismas portadas, todo. Como ya con lo que ya está hecho, si quiero ver todo lo que se ha hecho para atrás, no me va a dar tiempo en toda mi vida a ver ya todo lo que está hecho. O sea, no me interesa. ¡Claro que ya no quiero más! ¡Otra de superhéroes! ¡Joder! ¡Qué pastas! O sea, pero bueno, eso denota que a ti te pasa parecido. O sea, a mí sí que me gusta ver cosas nuevas, pero sí que es verdad que veo muchas cosas viejas porque me gusta y porque me recuerdan a momentos que estabas en el pasado, ¿no? Claro. No sé si os pasa de ver una peli y encontrarte en el momento en el que la vistes por primera vez. Yo creo que también estamos viviendo un exceso de información. Por absoluto. Ahora tenemos de todo. Tenemos de todo. Tengo mogollón de streaming, mogollón de... es que es una pasada. Acceso a todo. Entonces, yo, bueno, viví una etapa en mi vida en que me quedé sin nada. Esto me pasó, ¿eh? Entonces, yo no tenía acceso a televisión, hubo un momento en que no tenía acceso a nada y solo tenía un reproductor de DVD. Un cajero automático. ¡No, no, no! No, no, o sea, no, entonces, de tener el acceso a todo, solo tenía un pequeño reproductor de DVD y mis películas de siempre, que son un montón, pero solo tenía DVD, un DVD portátil Best Buy de estos que... y dije, no voy ahora a comprar un televisor y un ordenador, no me voy a calentar ahora, voy a aguantar todo el invierno y solo disfrutar con el DVD. Bueno, y tenía el móvil, pero bueno. Y solo estuve, ese invierno estuve solo con el DVD y me sentí feliz. O sea, solo tenía eso y con ese poco yo me satisfacía mi momento de ocio. Y fue un par de meses que fueron enriquecedores, enriquecedores. Enriquecedores. Sí que estás viejo, ¿eh? Sí, sí. Yo... ¿Qué es lo mejor momento de tu vida? ¡Mierda! ¡Hombre, no! Yo tengo la teoría de que no estamos preparados para tanta felicidad, siempre. Tanta felicidad... Hablo de tanto contenido y tantas cosas. A mí me... Y en el diseño... O sea, hay una cosa que se dice en el diseño gráfico, que es que los límites hacen que salga el mejor diseño. Por eso el pixel art es tan bueno. O por eso, por ejemplo, cuando ves ahí cosas que son, por ejemplo, de dos colores, dices ¡Ostras, qué bueno! Lo básico, ¿no? Los límites, lo básico. A mí me pasa de que cuando me voy a Gijón, me cojo como una serie de cosas y esas cosas las aprovecho al máximo. Y eso está guay. Tenemos tanto acceso a tantas cosas, como dices tú, que es que nos perdemos en el en la elección. ¿Cuánto tiempo perdemos intentando ver una película de Netflix? ¿Qué veo? O en el disco duro tienes 1500 películas. ¿Cuánto? ¿Qué veo? Tienes tanto que te pierdes. Porque estás pensando en que lo que... O sea, tienes una hora y media y tienes que aprovecharla, ¿no? Es un poco el rollo. Aparte, a mí hay una cosa que me jode muchísimo y yo lo hago y me mataría. Y es que me cuesta muchísimo poner una película y no despistarme de la película y coger el móvil para cualquier chorrada. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Eso me lo dijo por primera vez. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Deja el móvil, tío. Claro. Estás con eso. Estás con Instagram. Estás jugando a no sé qué. Estás haciendo mil cosas y no te centras como antes, tío. Por eso a mí me gusta mucho ir al cine. Porque vas al cine y ahí sí que no coges el móvil. Claro, claro. Yo tengo que decir... Vamos, no hace falta que levantes la mano como en el colegio, ¿eh? Ahí sí. Hay que... Tengo una cosa que... Sí, yo soy una persona educada. Si tú no lo eres, porque obviamente no has avanzado, no se mejoraron, no se funcionan como yo, eso es otra cosa. Entonces, yo tengo que decir que es verdad lo del cine, pero a mí lo que me ha pasado es una cosa y es que debido a que, y nos estamos haciendo viejos, empiezas a tener en presbicia, como otros que yo me sé, aunque no se ponga gafas, como tengo las gafas de ver de lejos para ver la tele, no veo con esas gafas el móvil. ¡Ah! Por lo tanto... ¡Eh! ¡Te has cogido unas! ¿Son de ver bien esas? Súper bien. ¿Has cogido una hasta el final? Mira. ¡No! ¡Joder! ¿En serio? ¿No has cogido esas gafas? No están... No están... ¡Pon de mentira! ¡Ah! ¡Son de mentira! ¡Pero tienes de presbicia! Debería de ir al oculista a hacerme... Ya tengo unas guapas de... Tengo... Yo sé que tengo dioptrías. Yo no, yo estoy operado, entonces yo veo bien. ¿Y de presbicia tampoco no te empieza vista cansada? A mí sí, tío. Y tengo gafas por todos los lados para que en el momento que sea, pues poder... No, no, sí me parece muy bien y las gafas... Pero entonces, claro, el hecho está que no puedo estar mirando el móvil mientras veo la tele y entonces tengo que ver la tele. O veo el móvil o la tele, pero las dos cosas no puedo. Ah, mira, pues eso está bien. O sea, que hacerse viejo de vez en cuando no está mal. Tienes que comprarte unas bifocales. Entonces... ¡Tengo! Tengo, tengo. Tengo las bifocales, tengo las bifocales, pero ¿sabes lo que les pasa a las bifocales? Te explico. ¿Pero son progresivas o bifocales? Son bifocales. Entonces, lo que tienen las bifocales es que en la parte de abajo tú estás viendo bien la presbicia. Vale, vale, vale. En la parte de arriba tú ves bien hacia lo lejos. Eso es, como las... Vale, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Que tú, cuando estás así de normal, ellos te dicen, tienes que estar mirando así cuando ves de lejos. Exacto, así. Y mirando así, ¿no? Cuando ves de cerca, ¿no? Así. Exacto. Así, para abajo. ¿Cuál es el problema? ¿Tú cómo ves la tele? Pues así. Claro. No ves nada. No ves nada, porque estás viendo cerca. Claro. Te tienes que ver la tele así. Eso es. O puedes ponerte al revés también para poder ver. Os he dicho que este programa no me gustaba, tío. Ah, es muy divertido, tío. Es muy divertido. Está muy bien hacerse mayor. Es verdad. Mira, creo que esa frase nos podemos quedar con esa frase. Está muy bien hacerse mayor. Está muy bien hacerse mayor, hombre. Chicos, chicas, si os habéis hecho mayores, dejadnos vuestros comentarios. Que yo no los puedo leer, porque yo no veo un carajo ya. Yo llegué a esta hora, de verdad, y el móvil así. Para poder leer algo. Alex, ¿la presbicia afecta en las horas? Sí, porque es el cansancio acumulado. O te va a ir a más. Sí, sí. A mí me pasaba, ¿eh? Y me ha ido a más. Y ahora lo que hago es el móvil con esto. Y perfecto. También te digo una cosa. Que el día que estoy todo el día enchufado en el ordenador porque estoy trabajando, acabo. A estas horas ya no veo un carajo. Pero el día que estoy, por ejemplo, por la calle, caminando, la montaña, tal, llego a la noche y veo mejor. Porque al final la vista también... No estás cortando. Claro, claro. A la vista, cuando tengas la vista cansada, sal a la calle y mira lo lejos. Lo más lejos que puedas. Y ahí la vista descansa. Ahí estás usando... Y grita. Y grita. Y grita. Y grita y grita. Y... ¡Ven a mí! ¡Asesíname! Como en... Sé lo que hiciste ese último verano, ¿no? ¿A qué esperas? Madre mía. ¿A qué esperas? Mira, Ramón es su mejor momento, ¿eh? Yo lo veo en la montaña, ¿eh? Sale de casa y va a la montaña. Y vuelve. Sí. Hacer ejercicio es un gran... Voy a la montaña casi a día. Me gusta. Tendrá un puto parque ahí y subirá un poco ahí. Mira, yo no hay día que no haga los 10.000 pasos. De rigor. Ni un día. ¿Pero con qué los cuentas? ¿Con la aplicación? ¿Del móvil? Sí. Sí, sí. Tú coges... Ahora sí. No, 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 no. No, hombre, no. Tú vas a... Yo salgo a caminar, además tengo una ruta bonita que me gusta, tal. Tampoco sin volverme loco, sin forzarme, ¿eh? Pero yo sí que necesito actividad física todos los días. Necesito. Lo necesito. Ir a nadar, ir a caminar, ir al gimnasio, lo necesito. Me viene bien para la cabeza. Claro, no, no. Si es un ejercicio saludable, además. Pues nada, amigos. El otro día leí un texto. ¿Qué me impide, siendo adulto, coger el coche y comprarme una tarta de queso y comérmela? ¿Qué te impide? Podría hacerlo, ¿eh? Podría coger ahora el coche, irme al Carrefour o lo que sea, comprarme una tarta de Filadelfia y comérmela. Y digo, es verdad, puedo hacerlo. Pues, ¿por qué voy a hacerlo, no? Gastar dinero, gastar gasolina, comerme una tarta de queso. ¿Mañana voy a estar bien con una tarta de queso? Hombre, te vas a meter al cuerpo 3.500 calorías, tranquilamente. Pues todo eso. Una hostia, un pico glucémico, un cebollazo para el páncreas. Pero me dio que pensar y decía, pues igual si tuviese 18 años, igual lo hago. Pero hoy en día... Mañana lo vamos a hacer. Mañana lo vamos a hacer. Mañana. Mañana vamos a ir el coche y nos vamos a comprar una tarta de queso. La mejor tarta de queso de Córdoba. Yo tengo una tarta de queso ahí en el congelador que la voy a descongelar ahora mismo. Joder, joder. Tú sí que vives bien, Ramón. Lo tienes todo a mano. No necesitas ir a la montaña a cazar como yo, claro. Ramón. Dime. Tú, si por ejemplo hay un colapso ahora... Sí. Si tuvieses que quedar en tu casa, en tu casa, ¿eh? Durante un año metido, ningún problema, ¿no? Yo, ningún problema. A ver, tendría problema de... Aquí tendría comida, un mes de comida nada más. ¿Solo tienes un mes de comida? Sí. Vale. Pero si te diesen todos los... Cada X tiempo te abastecieran... Claro, joder. Pero es que Ramón lo tiene fácil. Ramón vive en una casa muy grande, con terreno. Y vivimos en un piso. No es lo mismo. Ramón tiene cuatro pisos. Joder, la hostia, es verdad. Sí, sí. No puedes salir a la piscina, ¿eh? No puedes. Hay un gas. Bueno, en pandemia no tenemos la piscina abierta. De todas maneras, yo creo que es cuestión de... O sea, a mí me encanta quedarme en casa. Yo le estuve leyendo sobre que hay gente introvertida y gente extrovertida. Normalmente tenemos por extrovertido a la gente que es como muy... Como que habla con mucha gente o que no parece tímida. Y tenemos introvertido al típico que no hace nada y que está en una esquina y que no hace absolutamente nada. Pero es incorrecto. El término extrovertido o introvertido va sobre qué es lo que haces tú cuando necesitas descansar. Es decir, hay gente que cuando necesita descansar de vez en cuando necesita estar solo. ¿Sabes? Yo soy súper introvertido porque necesito estar solo. O sea, necesito estar aquí, leer, estar a mis cosas, tal. Y hay gente que no, que necesita para, digamos, para estar con gente para poder recuperar las fuerzas, ¿no? De alguna manera. Y es un poco lo que nos pasa, yo creo, que por lo menos a mí me pasa, no sé a vosotros, pero que yo necesito estar solo para recuperar las fuerzas. O sea, no sé si os ha pasado de ir a un viaje con mucha gente, estar mucho tiempo con mucha gente todo el rato y como que al final le dices, necesitaría estar solo, necesitaría estar solo. Sin embargo, hay gente que no, hay gente que cuando sale del trabajo dice, voy a quedar con un montón de gente y voy a hacer tal. No, a mí me gusta venirme a casa y estar solo. A mí me asusta, me asusta porque quiero estar solo siempre. O sea, en cualquier círculo en el que esté, digo, aquí no cuajo. Nos pasa a todos, ¿eh? Pero me pasa, y últimamente más, es que estoy el otro día en casa de mi madre y mi hermana y bla, 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 y Gorka, oye, es que Gorka, ayúdame con el ordenador, un alboroto de la hostia. Y yo, uff, me quiero ir de aquí. Y es mi madre, la quiero muchísimo y a mi hermana también. Les quiero, pero ya está, hasta aquí, señores. Pero eso significa que tú necesitas, o sea, no significa que digas, quiero tal, necesitas para poder tú recuperarte, eso. Pero hay gente que para recuperarse necesita estar con gente. Y es todo lo que no se entiende. No sé, vosotros, ¿cómo sois? O sea, yo soy de tú. ¿Y tú, Alex? Yo me tengo que me tirar a casa a mi refugio. Sí, yo también, yo también. A mí me cuesta mucho hablar de este tema delante de gente con la que no tengo confianza, porque normalmente la gente se lleva una opinión errónea de mí. Me cuesta explicarlo. Yo soy muy antisocial. A mí no me interesa la gente. No me gusta estar con gente. Sí puedo estar con vosotros, con amigos cercanos. Ah, sí, sí, sí. Pero a mí, si me juntas con dos personas que no conozco, probablemente no hable nada. O sea, me cuesta. Me cuesta. Y no es porque yo sea un rancio o porque yo, no sé qué, ya me da asco a la gente. No, no, no va por ahí. Sí, a mí me encantan las personas, pero no me gusta la gente. Me da la sensación que la gente a la que se juntan cinco personas maravillosas ya hacen un grupo de asquerosos. Aunque por separado sean buenas personas, ¿sabes? Es como, me cuesta, me cuesta estar con la gente. Y yo antes no era así, ¿eh? Yo antes no era así. Pero yo tuve un problema de ansiedad bastante jodido hace como unos 20 años más o menos. Y eso me cambió la forma de ser. Y huyo de la gente, huyo de las aglomeraciones, no tengo una cierta fobia social. No me siento cómodo. Por eso a mí me gusta mucho estar solo, estar en casa o estar yo con un amigo, con Gorka o con Ramón o con tal. Pero no me gusta hacer planes de... Sí, pero un rato, ¿eh? Un rato. Un ratito. También es verdad que a veces te has despestado, ¿eh? A veces ya te has despestado y dices, ve, vete. Ya está, ya está, está aquí. Déjame que yo... A las siete yo me voy. No, no, sí, te entiendo yo también, sí. Hay mucha gente además que... Y cada vez veo más que hay gente que tiene que demostrar algo, ¿sabes? Tienen que demostrar ser alguien contando cosas que no me interesan. Y yo soy más de escuchar y de aportar algo, pero... Pero probablemente lo que está contando ese tío... O sea, estás con un tío que te cuenta lo que ha hecho hoy y probablemente lo que tú tengas que contarle a él sea mucho más interesante que lo que él te cuenta a ti. A nivel de, oye, pues yo hoy he quedado con Alex y hemos grabado una cosa y hemos hecho una cosa increíble. Y él te está contando una puta mierda como si fuese lo más emocionante del mundo y dices, que hables. A lo mejor yo he tenido un día mucho más interesante que el tuyo, pero... Escucho a la gente y es una competición. No sé qué de yo más. Es de yo más. El otro día fui a comprar pan y parece una película de Michael Bay lo que te está contando. Porque había explosiones, persecuciones... Conozco, conozco el tipo. Sí, sí, y dices... Y eso lo he visto en muchos círculos, ¿eh? Bueno, yo creo que la gente intenta en los círculos ser como... Ser los mejores, ¿no? O sea, ser ahí como destacar. Yo no quiero destacar. Yo quiero que el mejor sea el... ¿Quieres ser el mejor? Sé el mejor. Eres el mejor, ¿sabes? Eres el... Yo te digo, eres el mejor. Pero deja mi paz. Bueno, pero... Escúchame, escúchame, que también la gente en un momento... A ver, que no tire la primera piedra el que en un momento dado no ha querido ser interesante hacia otra persona y ha dicho una tontería, ¿no? Yo he sido muy discreto siempre. Prefiero mantener el tonterío. A mí y a yo también, o sea, no, de verdad. Es que Gorka y yo nos parecemos un montón en ese sentido. Tío, de verdad. O sea, de todos nuestros amigos es muy posible que seamos los que más cosas interesantes nos han pasado por toda nuestra trayectoria, por lo que hemos hecho, por lo que hemos influido en los demás, por entrevistas, por... Pero es como que nunca vamos fardando de eso. O sea, somos como muy normales, tío. Muy callados, muy... Y luego tenemos amigos que su vida, pues no... Pues lo que dice Gorka, que te cuentan canina por el pan y te lo cuentan como si fuese una hazaña y tú, sí, joder, eres la hostia, ¿eh? Muy bueno, tío. Muy bueno. Yo lo tenía feo por el pan y, bueno, me mordió. No sabes lo que me pasó, porque había una señora delante. Joder, joder, la señora. Con... Ay, empiezan a describir la señora y yo... Bueno, a mí también, yo creo que también eso es parte de la edad, ¿no? El hecho de que, lo que os decía antes, que ya no ves las películas, que antes te tragabas cualquier cosa, pero ya llega un momento en el que no quieres ver las películas. Y pasa lo mismo con las personas. Antes igual... Claro, la paciencia no es la misma. Claro, no es la misma. Sí, pero yo sí que estoy con vosotros en que yo conozco gente que necesitan estar con más personas. Claro, los extrovertidos. Que necesitan socializar todo el rato. Lo que decía Ramón, sí, necesitan estar con gente. Exacto, tío. Gente que si no están con gente no saben estar. Todo el rato tienen que estar con alguien. Gente que se pone muy nerviosa si está sola. Claro. Y a mí es que cada vez más estoy con Gorka que cada vez más me gusta estar solo. Oye, ¿no te da tristeza cuando llegas a tu casa por la noche y estás solo? De puta madre. De puta madre. Claro. Dormir solo, toda la cama para ti. O sea, eso es una maravilla, tío. Sí, sí. Yo cuando dicen, ¿el fin de semana te vas a aburrir tú solo en casa? Bueno. Bueno. Escuchad una cosa. Esto es un consejo a quienes estén escuchando esto. Muchas veces os sentiréis solos cuando estéis solos. O esas tardes que, ¿qué hago, no? Ajá. Pongo una peli, ¿no? No, esto no. Ah, mucha. Ese miedo, ese pequeño nerviosismo, esa pequeña ansiedad de, ¿qué hago? Poneos música. Poneos música. Escuchad música. Poneos algo que os guste. Pasad de un estilo a otro. Y eso es reconfortable, ya verás. Eso es reconfortante, perdón. Poneos música. Y luego ya empezaréis a leer un libro o algo así. Pero con la música, que eso es fácil de asimilar. ¿Sabes? ¿Sabes que yo? ¿Qué pasa si han ido? No, no, no me ha pasado muchas veces. Pero he conocido personas que no les gusta la música. ¿Qué dices? No me lo creo. He conocido personas que no les interesa la música. Que no les gusta. ¿Tú qué oyes? No, nada. ¿Pero qué estilo te gusta? No me gusta la música. Yo también conozco a una chica que preguntando lo típico, la típica pregunta que tienes de Oye, ¿qué te gusta de música? ¿No? Que es la típica que tienes en el esto. Dicen, no, no, no escucho música. ¿Y tú, cómo? No, lo que ponen en la radio. No, lo que ponen en los bares. Pero que no les gusta la música. Yo no soy de grupos, ni de nombres, ni de nada. Pero te gusta la música. Pero me gusta la música. No escuchas canciones y se te pone la carne de gallina. Yo escucho bandas sonoras originales y me dan la vida. Me dan la vida. Me hacen llorar, me hacen reír. La música es lo más importante de las películas porque es lo que te motiva, ¿sabes? Es lo que te llena. Es lo que viste en una escena. Y es lo que más oigo. Música de, pues yo que sé, de John Williams o de lo que sea. No soy de grupos, no controlo. Soy un ignorante. Pero bueno, algo tendrá Johnny Monique. Quiero decir que yo le pongo bandas sonoras en la vida y es lo que me da. Cuando estoy en ese momento que no sé qué hacer, ¿sabes? Es como... Claro. Yo es que me levanto, me pongo aquí y me pongo música. Y ahora a veces lo que hago es ponerme series y cosas ahí arriba. De fondo. De fondo. Pero que series que conozca. Por ejemplo, me suelo poner mucho las de Zombies estas, de Amanecer de los Zombies y tal. Porque las escuchas y como ya sabes cómo son, te las puedes ir teniendo. Pero de normal música es lo normal. Y luego a mí lo que me pasa también es que, joder, yo no tengo ninguna tarde que diga, no tengo nada que hacer. Y eso está guay. O sea, siempre es más, es al revés. Es al revés. Me faltan tarde. Tengo cosas que hacer. Claro. Sí, sí. Me pasa igual, ¿eh? Me pasa igual. Yo siempre tengo algo que hacer. Siempre tengo algo en lo que estoy trabajando. Ya sea de vídeo, ya sea de música, ya sea de lo que sea. Y me faltan tiempo y me faltan fuerzas y tal. Y ojalá tuviera yo de antes como antes que era como me quedaba igual hasta las 4 de la mañana. Y luego pues dormía 4 horas y luego a full. Pero ahora ya duermo 4 horas y... Tienes que dormir otras 4 más. Sí, sí. Soy una meba total y absoluta. Pero creo que es súper importante el saber estar contigo mismo en bien. Claro, en bien. Pero entiendo que hay gente que no es como nosotros. Es decir, lo mismo que nosotros, entiendo que hay gente que dice, mira, yo para poder descansar me tengo que ir por ahí de fiesta con las amigas y hablar o con los amigos y hablar. Y estar hablando todo el rato y hablando y hablando y socializando. Y a mí me aburre sobremanera también. Bueno, somos 3 muy mal, ¿eh? O sea, estoy viendo que este programa... Bueno... Lo que pasa, suena raro. Hay muchas personas a las que esto que estamos diciendo les va a sonar muy raro. Muy raro, sí. Son unos anti... Tampoco es eso. Pero bueno, somos gente... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que yo sigo conectado con ese yo niño pequeño que estaba en casa y pasaba las tardes en casa. Y yo qué sé. Me siento también conectado un poco con esa manera de ser que no he cambiado. Yo nunca he sido de ir a bares o de socializar en bares o porque no me interesa la gente, no me interesa el alcohol, no me interesa las terrazas, el tabaco, no me interesa nada. Entonces es como... Estoy a gusto en casa, no sé. Me gusta jugar a un videojuego, poner una peli. Yo qué sé. Estoy bien. Totalmente. Claro que sí. Pero eso no significa, amigos y amigas, flashbackers, que no seamos personas. Que nos queramos. Y que nos queramos. Y que no seamos personas sociales. Somos personas muy sociales, pero nos encanta el hecho de también estar con nosotros. Pero yo creo que me pasa un poco lo mismo. Que conecto mucho con mi yo de joven, que era como muy de quedarse dibujando en un sitio y estar ahí todo el rato dibujando. Eso es. O sea... Porque eso es porque tienes mucho mundo interior. Correcto. Correcto. Uy, borcamar y pocholo, ¿eh? Exacto. Tenéis mundo interior y dentro de la cabeza tienes un universo. Entonces estás por ahí navegando. Yo creo que... No hay que dejar de navegar. Y ya venga, lo último ya que yo voy a deciros. Porque yo creo que esto ya se está haciendo ahí. Pero a ver si os pasa o no. Que a mí me pasa y es un problema. Y es que Alex siempre me dice que la solución para eso es hacer ejercicio. Y es... No os pasa que cuando os metéis en la cama... Bueno, no os pasa a ninguno de los dos a la que os estoy viendo. Porque yo me meto en la cama y de repente, al estar en calma, empiezo a pensar como mogollón de cosas. Amigo, pero eso es claro. Así no hay quien descanse, ¿eh? Eso es porque no te cansas. Siempre te lo digo. Eso es porque, claro, no estás cansado. Si antes de irte a la cama sales y te das un paseo o te vas a nadar o te vas a andar en bici o lo que te guste hacer y descargas toda esa adrenalina, llegas a la cama y haces... ¡Pum! Seco. Lo que tienes que hacer es tomarte unas alubias bien... Un plato bien lleno. Ya verás cómo te vas a la cama luego. No, no, no. Que tengo la hernia de hiato esta. Hostia. Sí, sí. Eso es porque no estás cansado. Tienes que cansarte. O bajar la tensión con una ducha caliente o... Yo creo que es más una cuestión de cansarse físicamente, o sea, de quemar esa adrenalina, de quemar esa energía extra. Hacer el amor también sirve. También lo que quieras, oye, no sé. También sirve. Lo que te vaya bien. Una pala también sirve. Una buena pala te salva de muchos problemas, ¿eh? Eso está bien. Hay palas que son de prescripción médica. No, no. Ahora la pala. Pero la pala la tienes que hacer despacio, ¿no? No intentes terminar ya. Tranquilo. Disfrútala. Y la pala, la pala para vosotros, ya estoy, ya estáis crechendo. La pala para vosotros es, ¿con qué es? Siempre. O sea, ¿qué es? Con la mano. No, sí. Pues, ¿a qué va a ser? Me refería a... ¿A qué veía? Ah, ¿cuál es el estímulo? Claro. Pues, sí. Si no es con la mano, dime si no. De otras maneras. En la dula no hay nada, pero si no el móvil, ahí te puedes poner vídeos. Hombre, el móvil en la dula, cuidado, ¿eh? El móvil en la dula no, pero te puedes ir al baño y con el móvil. Confiarte. No, no, no. Cerca. Que la cama, ¿no? Tú, cerdo. Y dejar luego la plosta ahí en la mesilla de noche. Yo soy una persona muy limpia, Borca. Yo eso no lo he hecho nunca. Entonces, ¿dónde? Nunca. Pues aquí donde estoy sentado. Mira, ahora mismo, espérate. No, no, no. Aquí mismo. Estoy tranquilo, estoy. Pero es que... Tú tienes el ordenador ahí, pero... Yo tengo un portátil, no puedo, no sé. Yo la... Yo no sé en el baño. O sea, vives solo y te vas al baño. ¿En serio me estás diciendo? Sí. Eres un desgraciado en el baño. Qué frío, tío. En tu baño hace un frío que te cagas. Pero cierro la ventana. Y ahora, además, en los últimos momentos, si no tiene mucho papel, lo que puedes hacer es en los últimos momentos ponerla ahí, echarla para abajo para tirar ya directamente de todo ahí, ¿no? Sí, hombre, que viene, que viene. Y me hago así y ya está. Todo dentro. Te pillo. Tienes un sofá muy cómodo ahí, tranquilo. No quiero ensuciar el sofá. Este sofá... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo vas a ensuciar? Por sí, por sí, por sí. Por sí, por sí. No puedo. Haz las cosas con cuidado. Igual tiene mucho tiempo. Mal, apunto mal. Cierro los ojos. No sé a dónde va eso. Cierro los ojos. Cierro los ojos. Y sorpresa, ya ver dónde está, ¿no? Cierro los ojos. Es como estornudar. No puedo abrir los ojos estornudando. Joder, Borca. Eres un tío muy raro. Yo creía que te conocía bien, pero... Cierro los ojos. No quiero ver esto. Esta parte no me gusta ver. Cuando pase el susto de la película, ya miraré, ¿sabes? Ya ha pasado. Ya se ha ido el monstruo. Ahora que lo estoy pensando, si lo haces en el baño, tienes un espejo delante, ahora que lo pienso. Sí, pero no miro. O sea, quiero decir... Mejor no te mires. No, bueno, no sé. Estoy mirando el móvil. No te mires. Estoy mirando el móvil. Yo con la presbicia no veo nada. Es como ver el Canal Plus codificado. Tienes que estar así. Es muy complicado todo. Muy complicado. Muy complicado. Mira, ya no me masturbo. ¿Para qué? Es muy complicado. Tienes en el ordenador abiertos cuatro vídeos, 70 fotos, conversaciones de WhatsApp. Escucha una cosa. Claro, tú utilizarás el ordenador. Si no me equivoco. Digo yo. Bueno, no siempre. Bueno, no importa. A mí también me gusta fantasear. A veces me gusta fantasear. A la hora de elegir, a la hora de elegir, ¿no te has vuelto más sibarita ahora? Hombre, hombre, hombre. Antes, una foto de una revista, una foto de un interview, tenías meses. Y ahora es como cada día que llegas, no, no, esto no. Este tío tiene cara rara, no me gusta la ropa, el decorado no me lo creo. Las luces no están bien iluminadas. El decorado no me lo creo. Sí, un valor de producción de, no, no, las sábanas de esa cama no me interesan. Fuera, fuera. Esto mal iluminado es lo malo de saber. Si sabes mucho de audiovisual y de cine, al final estás desmontando las escenas. Se han saltado el eje, tío. Así no hay quien se concentre, ¿sabes? Este plano está mal. Mal construido, no me gusta. Fuera otro. Pero bueno, yo creo que al final todo se ha vuelto, es una tristeza, porque al final todo se ha vuelto a las películas. Cuando antes, por ejemplo, había relatos. Sí, sí, sí. Claro, si había historias, había historias. Sí, pero ahora ya no hay ni historias ni nada. Bueno. Bueno, pero es que las propias películas de CineX, antes había una historia, pasaban cosas. Ahora solo son escenas. Escenas y ya está. POV de este, ¿sabes? Y no hay más. O sea, no... POV. El proyecto de la bruja de Blair, pero así de... POV es Point of View. Point of View. Ah, Pop. Pop. Sí. Pop, sí, sí. Sí. Sí, pues sí. Nos hemos vuelto mucho más chibaritas en ese sentido. En ese sentido, sí. En ese sentido, sí. Pero ¿no creéis que eso también es una mierda? Porque al final es como la pérdida de la... Porque antes, como tú decías, fantaseabas al final con una foto, pero eso te ayudaba a hacer que la mente estuviera mucho más. Sí, sí. Yo por eso recomiendo que está muy bien utilizar estímulos visuales de internet o de películas, pero de vez en cuando ciérralo todo y tú contigo mismo también trabaja ese tema. Cierralo todo primero. Cierralo todo. Cierralos ojos, muy importante. Cierralo el culo, cierralo. Cierralos. Escucha, tirarás de recuerdos entonces. O fantaseas. Ah, pues recuerdos están bien. Recuerdos, fantasías. Tirar de recuerdos es lo más fácil también. Si tú recuerdas, entonces llegará antes el estímulo. Sí, sí, sí. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Sí. Pero fantasear desde cero, eso es difícil, ¿eh? Eso es... Pero tirarás de recuerdos. Y no os pasa... Y ahora... Esto ya estoy bien. Esto se está volviendo un poco siniestro, ¿eh? El declive, ¿eh? Somos viejos pajeros, ¿sabes? Claro. Y no os pasa, y esto es verdad, que si estás pensando, o sea, si estás empezando a fantasear, que de repente en esa fantasía se... Me falta el pan, me falta el pan, y del pan no sé qué, y te salgas completamente. Te pierdes, te pierdes de la historia, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, te vas a... O sea, a veces tienes que luchar contra tus propios pensamientos intrusivos. Claro. Que quieren entrar así, en plano, como por transición de desplazar la otra imagen. Y es como... ¡Fuera, fuera, fuera! No, 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 ahora no. Ahora mi madre no. ¡Fuera, fuera, fuera! A veces entran como una empatada, ¿eh? ¡Le tienes que entregar los informes! ¡Oh, mierda! Esto quería acordarme ahora. Claro, claro. Pues yo, hablando de esto con chicas, las chicas sí que es verdad, que muchas chicas dicen que ellas nunca ven ni por ni nada, que solamente todo es de pensamiento y de imaginación. ¡Qué maravilla! Eso está muy bien. Pues eso está muy bien, ¿eh? No me gusta este plano, no me gusta este señor. Es como... ¡Qué horror, tío! Esa polla. ¡Qué color más raro tiene! ¡Fuera, fuera! Pero tú... ¿Qué porno ves, tío? No lo sé. Me meto en unas páginas muy extrañas. Muy... ¡Uf! Deep web. En fin. Pues... Bueno, pues... Bueno, que no tengamos la... Que sigamos teniendo la ilusión también, ¿eh? Por la... Una vez hice... Sí, eso es. Hice un experimento a ver cuánto tardaba sin tocarme, ni tener sexo. ¿Cuánto? Y... Fracasa. Quería estar un mes sin hacer nada. Quería estar un mes... Y no pude. O sea... Mira, yo hace poco... No sé cuántos días tardé, pero no tardé. Hace un par de meses tuve una infección de orina y no es recomendable. No es recomendable eso. No. Y estuve creo que una semana sin... Hostia. Una semana, pero tampoco tenía ganas, ¿vale? Y me di cuenta que eso es como todo. Que cuanto menos lo haces, menos lo necesitas. Es que llega un momento que ya te da igual. Sí, seguro. Sí. No te entran luego unas ganas de la hostia. A mí me... Hombre, luego cuando le metes... O sea, eso es una puta locura lo que hay ahí. Claro. Lo que hay guardado. Luego ahí te sale que es subruyer. Pero me da la sensación que cuanto menos le das, menos lo necesitas. A ver, que esto va a ser interesante. Entonces, escucha. No, yo estuve operado de la hernia. No me pongas en grande, joder. Que me da mal. Vale, vale. Quiero estar con vosotros. Estuve operado de la hernia y eso requiere una recuperación. Realmente la cicatriz jodido estuve una semana. Una semana. Y no te puedes tocar ahí. Porque te duele. Te duele la cicatriz. Pero luego una vez... Que yo tenía ganas. O sea, yo tenía ganas y lo que dices tú. Luego, como un adolescente, tenías elecciones involuntarias también porque te entran ganas. Entonces, al final te tienes que hacer con grapas o sin grapas. Te tienes que hacer. A mí es que me reclamaba. Era como, joder. Y me suele pasar muchas veces que cuando trabajas de noche y esto es... El síndrome del técnico, ¿no? Exacto. El síndrome del técnico. Cuando trabajas de noche, si tienes el biorritmo al revés, tienes elecciones involuntarias. No es que tengas ganas. Estás más loco. Sí, sí. Es que tienes la erección y dices, joder, ¿qué hago con esto? ¿Sabes? Es como... Y yo creo... Joder, no sé. Pienso igual muy oscuro. Pero yo creo que es porque el cuerpo te está avisando, te vas a morir. O sea, descansa, te vas a morir y la sangre va donde quiere. O sea, es por eso mismo. Bueno, es por nomearte, ¿no? Encima. No, no. No, no. No, no es por nomearte. Es por nomearte. O sea, tú las elecciones que tienes de noche es para nomearse, ¿no? Sí, pero es porque estás mucho tiempo en la cama. Lo que estoy diciendo yo... El síndrome del técnico, Ramón, es cuando estás sin dormir y el cuerpo de repente te hace cosas raras y de repente eso, tienes una erección involuntaria de puro cansancio. Del cansancio de repente tienes erecciones. Y siempre me pasa cuando tengo mucho tiempo, cuando estoy mucho tiempo sin dormir, cuando paso la primera noche. Y eso es, señor juez, por eso me estaba haciendo la pala en el trabajo. Señor juez, me estoy muriendo. Si no hago esto y no descargo, pues me muero. Cuidado ahí, ese es un tema que me resulta muy interesante y que seguro que todos tenemos mucho que decir de sitios extraños en los que te has acabado haciendo eso, ¿eh? Sitios en los que nunca te lo hubieses imaginado. Eso fue otro programa, madre mía. Es un programa súper interesante. Yo he sido muy clásico, siempre he estado en casa. ¿Nunca fuera de casa en ningún sitio? No. O sea, sí que igual... No sé, porque yo siempre he sido muy tradicional. Nunca he sido travieso en ese aspecto. Claro, muy de cerrar los ojos. En la calle no puedes por si... Claro, por si... Me roban o algo. Joder. ¿Y en el coche? Yo conduciendo una vez. ¡Hostia! ¿Conduciendo? Pero tú, ¿a ti mismo o te la hicieron? Las dos. Joder. Las dos. Pero fue en plan de voy a meter marcha y de repente... Sí, es una movida, ¿eh? ¡Hostia! Pero tú mismo, ¿a ti mismo? ¿Conduciendo? Sí, una vez sí. Sí, sí. Fue un reto, ¿eh? Un reto de decir, hostia, si llego vivo a casa, ole. Pero he desbloqueado una pantalla del juego, que esto... Sí, porque si es... Sí, no, no. No, no, no. Era una carretera de largo recorrido. Yo no puedo porque cierro los ojos y tengo que conducir, entonces... Oye, y escúchame, ¿y qué pensáis? Y ahora ya, os lo juro que es lo último, pero justo me ha salido y he pensado. De las nuevas gafas, de las Apple estas, Vision. Ah, eso quiero informarme, porque las estoy viendo cada dos por tres, pero no sé de qué van. Pero he visto vídeos de gente que ve... Claro, son unas gafas, que son como si fueran unas gafas así de, como de... Digamos, como de las que te llevas ahí a hacer submarinismo, ¿vale? Sí, sí. Y entonces son realidad mixta, porque o bien te lo tapan todo, o bien te tapan cosas y te cambian cosas de la realidad. Es realidad aumentada, ¿no? Correcto. Entonces tú, por ejemplo, puedes estar con una chica y ponerle la cara de otra chica. Joder. Mira, esas gafas me parece que son el principio de algo muy terrible, tío. Sí. O sea, se está abriendo una puerta a algo que me parece que va a ser terrorífico lo que se viene con esas gafas. Es mi sensación. Igual luego las pruebas están de puta madre, pero no me mola mucho el rollo. O sea, las gafas te dan la opción de ver lo que estás viendo sin gafas. Claro, tú tienes aplicación, ¿eh? Pero es pantalla y entonces tú luego de eso lo tergiversas. Por ejemplo, sí, para empezar, escucha, o sea, también tienen para escuchar, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, estás en un avión y tú puedes estar viendo lo que es el avión, ahí todo, y de repente ves una pantalla y ves una peli y dices, mira, no quiero ver a la gente de alrededor. Y entonces todo puede ser un paisaje y estás en otro sitio. Vale. Es como, tiene las dos cosas. ¿Virtual y real? Eso es. Pero claro, el rollo de poder cambiar la realidad, ¿no? Es decir, porque ya hay aplicaciones que te hacen deepfake. Entonces yo puedo estar contigo, pero te puedo poner la cara de Stallone, por ejemplo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, ¿cómo cambia eso a la gente? O sea, yo creo que es como un rollo muy chungo. Es tan chungo también porque justo han salido dos noticias esta semana que me han parecido chungas. Y es como el experimento ese que han puesto de inteligencia artificial que hablan como gente muerta. ¿Sabes? Que cogen toda la información de la gente muerta y supuestamente te habla de inteligencia artificial como si fuera ella. Qué fuerte. Gente que ha fallecido. Sí, sí. Te salió un experimento de gente que iba ahí y decía, pues vas a hablar con tu tía. Y de repente, hola, ¿qué tal? No sé qué. Hay un capítulo de Black Mirror de eso. Eso es lo que puse yo. Dije, me da la sensación, y fíjate, ya nos estamos haciendo viejos porque estamos pensando en estas cosas. Me da la sensación de que llegan como muchas cosas y el mercado solamente quiere venderlas, pero no, digamos, no estamos viendo el daño que puede hacernos eso a... El declive. O sea, el declive. Las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales para mí han sido el cáncer. Han generado depresión, han generado... Sí, si no la sabes usar, pero mucha gente consume redes sociales. La mayoría de la gente no las sabe usar. Yo lo veo, por ejemplo, con mi madre, es decir, que el hecho de que está ahora como súper enganchada a todo eso, y me dice, es que yo creo que esto engancha. Claro. O sea, el rollo de estar mirando cosas, no sé qué, no sé cuántos, no sé. Estamos todos mirando. Yo creo que, y creo que lo que ha dicho Alex es que tiene toda la razón. O sea, unas gafas que te permitan ver otra cosa de lo que es la realidad y ponerla a tu gusto, me da la sensación de que es como... Como todo esto de la IA también, de poder... O sea, de que el hecho de que, por ejemplo, cojan una foto tuya y estas aplicaciones que hay que te ponen en pelotas o te ponen... Yo creo que las gafas serán como el móvil, que dentro de Centro, ciertos... Hombre, eres consciente de que ya sabes quién está usando las gafas. Si se vuelven súper virales y todo el mundo usa estas gafas, llegarán en algunos círculos en los que estarán prohibidas. Tú no puedes coger el móvil y llevarlo a un examen si vas a clase. No puedes trabajar con el móvil. Pero te pongo un ejemplo de lo que ha salido. Gente conduciendo con las gafas. Hostia, sí. Claro, es eso. Pues estarán prohibidas. No puedes usar el móvil porque está penalizado. De hecho, Apple las puede usar el copiloto. Claro, pero la gente las usa. O gente que está en la moto. O gente que está pasando la carretera y está mirando con las gafas y tal. Las prohibirán. Sí, gente que igual puede estar de... O sea, es decir, no sé. Hay como muchas cosas que es como... Que da miedo. Y sobre todo lo que más da miedo es que la gente, como habéis dicho antes, con tal de llamar la atención, hacen todas estas gilipolleces y las graban. Sí. Entonces, es como todo está... Vi una gráfica una vez que decía que la humanidad como sociedad es como una gráfica que va así. Así, y la humanidad como tecnología va así. Y que eso como que no... O sea, como que despunta tanto a la tecnología, pero lo que es a nivel humanístico y tal no llega... O sea, se ha quedado ahí abajo. Entonces, vivimos en ese... En esto de que... No sé si al final colapsará todo de alguna manera o... Pero sí que algunas cosas dan miedo. Me da la sensación de que sí. Yo creo que... Estamos hablando como viejos ya. Con más mal rollo no nos podemos despedir, yo creo. O sea, que mola, ¿no? Porque hemos llegado hasta... Hemos empezado con mal rollo y hemos acabado con mal rollo. Pero hemos tenido un pico muy bonito de hablar de... Ha habido un pico de cerrar los ojos, claro, y que está muy bien. Pero... Pero bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí la cosa esta. No sé. No sé cómo despedirlo. Despídelo tú, Gorka. Cierra los ojos. Nada, chicos. Después de la pala no sentís culpables. No. ¿Por qué? ¿Por? ¿Por haber ensuciado todo? Eso es algo muy... Es muy sano y muy terapéutico, ¿eh? Claro. Una pala te evita de muchos problemas, de verdad, te lo digo. Yo pensaba... Yo pensaba que cada vez que te... Que llegabas... Que eyaculabas... Te envejecías. Era una cosa que tenía yo una idea. Y esto se lo conté a una amiga mía y me dijo... No, al contrario. Cada vez que descargas, sigues más joven. Y eso me dio esperanza. Y ahora lo interpreto así. Dale caña a ver si llegas a los 13 años. A lo que me refiero con lo de la culpa... Con lo de la culpa es... Imagínate que estás tú ahí en tu baño, ¿no? Estás ahí con tu móvil y estás viendo, pues, yo qué sé... Baywitch... Porno, ¿no? Pero, vale. O sea, las vigilantes de la playa. Y terminas la pala. Pero claro, ellas siguen ahí. En la... Eso hay que quitarlo rápido. Después el estímulo hay que quitarlo rápido. Claro, entonces el rol está que luego no te sientes y dices... Mira, las pobres están ahí y yo ya... Bueno, pero tú piensa que ellas están ahí por algo. Habrá a cambio de algo. Ellas han vendido su alma, ¿no? Ellas están ahí por cobrar dinero. Y tú no. Vamos a cenar. Bienvenidos al... Patreon de Flashback. Ahora puedes apoyarnos a través de Patreon y disfrutar de un montonazo de ventajas. Sorteos. Cada mes vamos a hacer un sorteo exclusivo entre todos nuestros Patreons. Tu nombre al final del vídeo. Y es que como bien ha dicho Ramón, tu nombre va a ir al final del vídeo. ¿Qué quieres que explique de esto? Contenido exclusivo. Acceso anticipado a vídeos ocultos y a un montón de material inédito. Acceso a las encuestas para elegir tema. Grabaremos vídeos exclusivos felicitándote y mandándote todo nuestro amor. Todo esto por 6 euros al mes. Regalado. Muy barato, muy barato. Patreon. Sede de Flashback. Flashback. Sede de Patreon. Apúntate. Sede de Patreon. Apúntate ya, por favor, ¿eh? Apúntate, ¿eh? ¿Eh? Que... Uy, uy, uy. Sí, vámonos, vámonos que es tarde ya. Acabas de ver Flashback. Síganos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para poder enterarte de nuestro siguiente programa. Descúbrenos en Spotify o iVoox en formato de audio. Puedes apoyarnos en Patreon y tener acceso a regalos exclusivos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.